Estamos en el tercer encuentro de líderes de la Universidad del Desarrollo, donde diferentes panelistas van a discutir sobre política y liderazgo del país durante alumnos de tercero y cuarto noviembre. A los jóvenes que han participado hoy día, porque se les interesa, se les gana, y con jóvenes comprometidos y con conciencia cívica, vamos a construir el país que todos queremos. Y espero que la juventud pueda tomar las riendas de la política con fuerza. Creo que es muy importante educar la forma de educación cívica, porque mucha gente tiene opiniones sin haberse informado de la opinión contraria. Bien, bacán. Me gustan así como las charlas, para ver un poco lo que está pasando y lo que viene a ser la otra persona también. Creo que es un lujo tener en la universidad. de personas que hoy día están pensando en su futuro, pero que están pensando a la vez en el futuro del país. Hay que hacer mucho esto. O sea, esta es la manera de acercar las nuevas generaciones a la conversación política. Muchas veces, no toda la gente tiene las instancias para poder acceder a este tipo de encuentros. Bueno, bien, la lleno. Felicitaciones, chao.